Atrás, miras delante, cuando se ve la mirada. También agarrabo que se ve la deshidro de Bolo. Hay... ¿Qué es lo que se llama? ¿Quiere, camina? ¿Quiere, camina? ¿Quiere, camina? ¿Quiere, camina? Sí, al frente, comien. ¿Quiere, camina un paco? ¿Ahora no nos va a ir ando hoy? ¿Por qué es que ahí no se va a quitar el pangalto? ¿No? ¿Para bien? ¿O no nos va a ir? ¿Quiere, camina un paco? ¿Quiere, camina un paco? ¿Quiere, camina un paco?